En Ezequiel, capítulo 16, y esto es realmente una de las declaraciones más notables de la Biblia, porque es una declaración sobre el pecado de Sodoma. Y si a usted o a mí, con conocimiento bíblico, nos preguntaran cuál fue el principal pecado de Sodoma, diríamos que fue la homosexualidad. Es notable que cuando el Señor enumera los pecados de Sodoma, no menciona la homosexualidad. Buscando en Ezequiel 16, versículo 49, estas palabras se dirigen a Jerusalén, y el Señor llama a Sodoma una hermana de Jerusalén. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, ortura de pan y abundancia de ociosidad. Tuvo ella y sus hijas, y no corroboró la mano del afligido y del menesteroso. No hay mención alguna de la homosexualidad. Y es muy parecido a la cultura americana contemporánea. Este tipo de estilo de vida llega a producir la homosexualidad. Pero la homosexualidad no es la raíz del pecado, sino el fruto del pecado. La raíz del pecado es la abundancia de la comida y la ociosidad, y no preocuparse por los pobres y los necesitados. Me pregunto si nos damos cuenta de la intensidad con la que Dios se preocupa por la justicia. Se ha vuelto un tema de revelación para mí. Dios apasionadamente se preocupa por la justicia. Odia la injusticia. Aprender a hacer bien, buscar juicio, restituir al agraviado, ir en derecho al huérfano, amparar a la viuda. En cualquier parte de la Biblia que mire, se enumeran las cosas que la justicia de Dios requiere, y siempre están los huérfanos y las viudas. Si no tenemos ninguna preocupación por ellos, nuestra justicia no le impresiona a Dios en lo absoluto.